Nos acercamos ahora hasta el Museo de Dibujo Julio Gavín, Castillo de la Res. De allí llevan tres años sin poder encender la calefacción porque no dan abasto con los gastos. La Asociación de Amigos de Serrablo nos ha contado cómo sobreviven a pesar de la crisis. Este es el patio del Castillo de la Res, donde se ubica el Museo del Dibujo, que lleva muchos años abierto, y Alfredo Gavín, que es el director de este museo, nos puede contar que están subsistiendo esta etapa de crisis con un poco de dificultad. Bien, bueno, nosotros y todo el mundo. Hay un momento de crisis tremendo en el que la cultura es lo primero que sufre, y en este caso nosotros, que dependemos de una asociación sin el malucro que todo el mundo conoce, que es Amigos de Serrablo, que tiene una trayectoria muy amplia, ya de 40 años, y la solución es que funcionamos porque siempre hemos funcionado en precario y no hemos necesitado más, no hemos querido volvernos locos, ni buscar soluciones extraordinarias ni gigantescas, sino para poder hacer el proyecto y mantenerlo en funcionamiento. 25 años de historia, aquí vemos algunas obras de las que tenéis expuestas. Empezasteis con 250, ahora son 4.350, más de 4.000 obras más. Sí, vamos a ver, el museo primero existe por la generosidad. Es decir, esto es un proyecto que Julio inició, Julio Gavín, alma mater de todo este proyecto, que inició a principios de los años 80, primero con la adquisición del castillo, que los propietarios lo regalaron, luego la posterior restauración y la consecución de obra. Como tú bien dices, se inaugura con 250 obras y luego él fue capaz de convencer y aunar esfuerzos en galerías, autores, coleccionistas, para que a día de hoy hayamos pasado a esas 4.350 que conforman un patrimonio tremendo. Vosotros os encargáis del mantenimiento, de la limpieza, del cuidado y de la gestión de este museo. ¿En cuánto se ha visto reducido vuestro presupuesto, vuestras subvenciones, vuestras ayudas desde las arcas públicas? A ver, desde las arcas públicas. Nosotros, hay dos cosas concretas. Nosotros accedíamos a las ayudas por parte de museos privados, que el año pasado se vieron absolutamente reducidas casi a un 10% de lo que habíamos recibido en épocas anteriores y este año no están publicadas, con lo que no sabemos si va a haber o no. Entendemos que incluso que no, y estamos realmente preocupados. Luego tenemos que hablar que el Ayuntamiento de Sabiñénigo nos ha apoyado. Ha ido reduciendo, pero siempre nos ha apoyado. Estamos muy contentos, bien se vale, porque si no... El Ayuntamiento, perdón, y el Estudio de Estudios Altarragones. Bueno, de allí, que eso se lo da a Amigos de Serrable, el museo de TRAE para poder funcionar. Bueno, pueden ustedes apreciar que este museo es una auténtica joya, una preciosidad, tanto en obra como en el lugar físico en el que se aloja. Y desde la DGA lo que nos han comentado a nosotros es que, a pesar de que todavía no están aprobados los presupuestos para este año 2012, sí que se prevé un recorte del 40% para la partida de cultura.